¿Cuál es la primera de las cuestiones? En efecto, el grupo de trabajo, como he explicado antes en mi primera intervención por la parte española, ya todas las tareas están hechas y efectivamente ha sido una de las cuestiones que hemos tratado en nuestra reunión con el Gobierno de Marruecos. Hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos para clarificar cuál va a ser la normativa de aduanas y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta cuestión. Y respecto a la segunda de las preguntas, fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la justicia, siempre ha colaborado con la justicia. Por tanto, máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más, y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición maledicencias. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que, si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos.